Les agradezco por escucharme y por esta oportunidad. Le puse el poder de tus ideas al nombre de la charla con la intención de contarles un poco cómo algo que fue una idea y que surgió ahí se volvió, por lo menos para mí, en algo poderoso porque nos ayuda todos los días a contribuir nuestro granito de arena y cambiar el mundo. A ver si logro que pase. ¿Me la pasa alguien? Si no me acerco ahí no hay problema. Una, por favor. Hola. Ahí está. Bueno, como les decía Tito, yo soy Sally Wurman, soy una de las fundadoras de Wormhole, esta empresa acá. El nombre es un poco nerd, pero básicamente viene desde el viaje a las galaxias y es como viajaba la gente de un planeta a otro y es lo que hacemos con nuestras soluciones, un atajo entre el tiempo y el espacio. Básicamente ayudamos a las empresas, a los gobiernos y a las instituciones, a que puedan gestionar y administrar y dictar sus programas de entrenamiento completos, pero sin perder la calidad de la experiencia presencial o en vivo. O sea, que desde cualquier computadora, un celular o una tablet, uno pueda replicar una clase, pero a través de internet. Esto surgió como emprendimiento allá por el 2006 y ni siquiera sabíamos que queríamos hacer una empresa. Cosas de la vida, mi papá había fallecido, mi mamá estaba enferma, yo era hija única y entonces ya no era, bueno, hay que bancar la facultad y los libros y las salidas, sino hay que ayudar en casa también. Y un amigo amigo me dice, mirá, Sally, están buscando en los ratos libres estudiantes o gente con ganas de enseñar matemática, física y química por un chat a través de internet, bien básico como esto que ven acá, o sea, súper berreto. Y la intención es que te pagan en dólares, vivís en Argentina, te pagan mucho menos, obviamente, que si le tuvieran que pagar a alguien en Estados Unidos. Y bueno, sí, ¿por qué no? Necesitaba hacer unos mangos extra. Y lo bueno es que, muy a mi pesar, digamos, yo creía que nadie lo usaba, que no sirvió para nada, que nadie aprendía de este modo. Y me pasó a los seis meses más o menos de dar clases que los chicos me escribían o los padres y me decían, che, gracias, la verdad es que pasé de año, me fue bien en el examen, no repetí, cosas así. Y ahí dije, esto evidentemente funciona. No tenía ni idea de lo que era un plan de negocio, no sabía ni cómo se empezó una empresa. Yo simplemente me quedó esa fichita dando vueltas. Mi mamá docente del interior, toda la vida crecí escuchando, no, porque yo, profesora de historia, terminaba enseñando matemática porque no había quien fuera a dar matemática y siempre eso dando vueltas. Y dije, ¿qué pasaría si logramos hacer algo así, pero pensando como replicar la experiencia de un aula para Argentina, en donde hay un montón de lugares que por ahí tienen las condiciones, pero no tienen las maestras? Y con eso empezamos. Como ven, de lo que hoy es wormhole a la idea inicial mutó un montón, pero bueno, de alguna manera nos fue llevando a hacer lo que hoy hacemos. Y bueno, surge una competencia de Microsoft que se llama Imaging Cup, que lo que hace fomentar a los estudiantes y graduados de carreras de ciencias y demás para que a través de la tecnología traten de mejorar los problemas de la humanidad. Obviamente, educación era uno de esos temas. Nos anotamos, había que hacer un anteproyecto. Buenísimo, hasta ahí nadie me había hablado del plan de negocios, veníamos bien. Escribimos todas las preguntas, qué sé yo. Ganamos en Argentina y vamos a competir en América Latina. No tal pie, la competencia era en Buenos Aires, todos venían de todos lados, a nosotros ni el bondi. Y fue, bueno, listo, nos tomamos así el colectivo, llegamos el sábado. Pero para América Latina ya tenías que tener un prototipo del producto. No servía simplemente que fuese un PPT. Y ahí, bueno, competimos, ganamos en América Latina y como premio nos mandan a los cuatro locos que estamos ahí arriba a Corea. Yo en ese momento trabajaba en Peugeot y me acuerdo caerle a mi jefa, hola, ¿qué tal? Mirá, hace relativamente poco que trabajo acá. Acabamos de ganar un concurso, me voy a Corea. Te quería avisar nada más, o sea, vos fijate si me querés dar los días, qué vas a hacer. Yo hoy lo pienso del otro lado y digo, yo no entiendo cómo la tipa no me tiró con algo por la cabeza. O sea, porque la verdad mi nivel de irreverencia, digamos, impresionante. Pero bueno, nada, lo bueno es que nos dejaron ir. Y nada, en ese concurso me encantaría contar que ganamos, pero bueno, como buenos argentinos que somos, como le gusta decir a Nacho que anda por ahí, nos tocó el Grupo de la Muerte. Jugamos contra China. Polonia y algún otro de Europa del Este, que son como lo mejor que existe en programación. Y obviamente no ganamos, pero no nos desalentamos. ¿Qué pasó? Cuando tuvimos la posibilidad de contarle a un montón de gente lo que hacíamos, vino en ese momento el ministro de Educación de Corea, que estaba como evaluador, el director de una empresa muy grande y demás, y todos nos decían lo mismo. Esto que ustedes creen que pasa solo en Argentina, en realidad está pasando en un montón de lugares del mundo. No abandonen lo que están haciendo, anímense a lo demás. Y ahí fue que volvimos a Buenos Aires y dijimos, ¿por qué no? O sea, demos el salto al vacío. Che, ¿qué se necesita? Y no sé, habría que hacer una empresa. Ah, ¿alguien se agarga de hacer empresas? No. Ok, ¿qué es lo primero? No, hay que hacer un plan de negocios. No, hay que hacer esto. No, y lo segundo es, Tito, Tito. Es, no, necesitamos plata, pero no tenemos un mango. Un mango. O sea, imagínense situación. Muchos se acaban de los chicos, acaban de ir a vivir solos. A duras penas teníamos tres muebles y nos íbamos a mandar a hacer una empresa. Y lo que primero cree un emprendedor es que necesita para hacerlo. Entonces, como, nada, bien de tecnología que somos nerds, dijimos, ah, listo, vimos un montón de películas tipo la de Facebook. O sea, si el tipo fue en pijama, sin nada, y levantó no sé cuántos millones de dólares, nosotros, con un PPT, un prototipo, habiendo ganado, no sé qué historia, un plan de negocios armado, pero nos tienen que tirar la plata por la cabeza. Y esta era la reacción que teníamos de los inversores cuando les íbamos a pedir plata. Y, obviamente, uno siempre que hace, acusa al otro. No, el inversor no quiere ponernos plata porque no entiende el negocio. La verdad es que los que éramos unos inútiles totales éramos nosotros. Un inversor era un señor con plata y no entendíamos la diferencia entre un inversor ángel, un fondo de inversión, un banco. No nos importaba, nosotros necesitábamos plata. Y, obviamente, la reacción que teníamos era que le íbamos a ladrar al árbol equivocado. Le íbamos a hablar al banco que necesitábamos plata de una empresa de tecnología. Y lo primero me dicen, ¿y la caja? No, ¿qué caja? Está todo allá como en internet, en la nube. No, no, a mí, tipo, yo necesito algo que pueda tocar y demás. Obviamente, le estamos hablando de inversores que sabían de construcciones, de soja, de campo, pero no de tecnología. Entonces, nos empezamos a desesperar y fue, listo, ¿qué hacemos? Y le gritamos a la gente, por favor, dame plata y no sé qué. Y los cuatro ya estábamos completamente entregados. Y, nada, dijimos, listo, estamos al horno. O sea, no tenemos más opción. La empresa se terminó antes de siquiera empezar. Y estábamos ahí como Snoopy llorando, queriéndonos matar porque pensábamos que el único impedimento que teníamos es la plata. Hasta que uno de los chicos dijo, eh, che, yo tengo una idea. ¿Qué pasaría si encontramos la forma de hacer el emprendimiento y hacer lo que sabemos hacer para generar plata y, de alguna manera, empezar nuestra empresa? Y me acuerdo que nos juntamos los cuatro en la esquina del bar de uno de los chicos y fue, che, ¿vos cuánto estás cobrando? En ese momento, año 2007, que era una fortuna, 2.300 pesos uno, 2.500 el otro, 3.000 y algo el otro y 3.000 y una es el otro. Ok, bien, ¿con cuánto vive cada uno? La única mujer del equipo, todos dirán la derrochadora, no. Era la que vivía con menos, en ese momento alrededor de 1.100 pesos, creo, o si no menos. Y fue un, bueno, si Sally puede vivir con 1.100, todos tenemos que poder vivir con 1.100. Y fue, hagamos algo, Nacho y Max, que son los de sistemas que saben programar y pueden terminar este prototipo que tenemos, renuncien. Los otros dos nos quedamos en nuestros trabajos y al final del mes, 1.100, 1.100, 1.100, 1.100, 1.100, todo lo demás va a un chanchito para empezar a generar ahorros y así empezamos. Bien derramador, como todo argentino. O sea, no conozco a nadie que te cuente la historia al estilo lo que uno lee en Silicon Valley, Tech, Crunch y todos esos medios. No, levantó 200 millones de dólares. Decime dónde. Porque la verdad es que eso no ocurre. Tito, perdón, te tengo que... E hicimos literalmente cualquier cosa para generar ingresos. Y cuando digo literalmente dentro de la ley, por favor, me explico. Pero esto que ven acá, esta heladera, que está ahí atrás mío, es la heladera que al día de hoy tenemos en la oficina. Y acá hay varios de los chicos que no me dejan mentir. De hecho, esa es un pedazo de la oficina. Que la cambiamos por un sitio web para una página, para una empresa que hace exportación de fruta. O sea, había que rebuscársela. El tipo necesitaba un sitio, nosotros sabíamos programar, no teníamos un peso. Fue, ¿sabes qué? La heladera nos viene bien. Listo, te hago el sitio y dame la heladera. E hicimos lo que hubiera que hacer. Entre ellos, pasar por todos estos programas, concursos y demás. Me encantaría decir que los ganamos todos, pero la verdad que no. O sea, creo que de ahí debemos haber ganado uno solo. Pero lo cierto es que todos esos nos llevamos algo. Aprendimos, conocimos mentores e hicimos mucho de esto que se hace acá en Endeavor. Conocer gente, hablar, dar a conocer lo que uno hace y decir, ah, esta persona me podría ayudar el día de mañana para hacer A, B, C o D. Y todo esto para tirar la rueda. O sea, uno lo que intenta cuando está empezando de cero y no tiene un mango y realmente ama lo que hace, es encontrar las formas. Encontrar el camino, porque lo que quiere lograr es como Discos es Tú, para los que miran los Simpsons, ¿de qué hablo? Pero, nada, llegar a récord de ventas, dentro de lo que uno sueña o quiere, desea, y hacer que la empresa funcione. Que de golpe haya clientes que mueren por tu producto. Gente que te llama cuando se rompe la solución o tiene un problema y que te putea. Es la sensación más linda del mundo. O sea, así de raro. ¿Por qué? Porque quiere decir que le importa. Está pagando y entonces le interesa. No le da lo mismo que el sistema le funcione o no. Y eso, para mí, tiene como la dualidad de, uy, qué garrón, no funciona. Pero, por el otro lado, la satisfacción de saber de que a alguien le importa lo que uno hace. Y ahí vino Endeavor, cuando llegamos a ese momento. Encima, fue una situación difícil para los emprendedores, los tres que estamos ahí, porque ese mismo año había fallecido el cuarto socio, que nada, era algo que nos tomó totalmente de imprevisto. Y la razón por la que lo contamos hoy, que tenemos la posibilidad de estar acá en el escenario, es para que sepan que uno pasa por todo en un emprendimiento. Cosas buenas, cosas malas, cosas que nunca se hubiera imaginado. Y hay que, literalmente, estar preparado para todo. Y Endeavor apareció en ese momento, cuando nosotros ya estábamos entregados, creyendo, bueno, listo. O sea, éramos cuatro, sin los cuatro no se va a poder seguir adelante. Es imposible y demás. La verdad es que apareció Endeavor y nos dio esa zanahoria para decir, no, bueno, si alguien más está viendo el valor de todo lo que hemos construido, no lo podemos abandonar. Pasamos el panel internacional, que es esa foto acá atrás mío. Y obviamente nos sentíamos como Rambo. Ah, listo, estamos en la cresta de la ola, somos regrosos y demás. Grave error. Lo peor que puede hacer un emprendedor es comprarse su propio ego y creérsela. O sea, sí, sos Rambo porque te vas a caer y te vas a levantar un millón y medio de veces en el proceso. Pero nunca te la creas, porque hoy te toca estar arriba y mañana vas a estar abajo de nuevo. La vida es así, con sus días y vueltas, sus momentos buenos y sus momentos malos. Y el emprendimiento no es más ni menos que un pedacito de eso. Es una montaña rusa. Vivís en adrenalina pura. Momentos donde estás en caída disfrutando la adrenalina de, uh, qué buena la caída. Y momentos de gente como el señor de la foto que lo está padeciendo. Yo me inclino más de los que lo padecen. Odio las montañas rusas. Pero la verdad es que está bueno y hay que aprender a convivir con esa adrenalina del emprendimiento. Y todo esto se puede lograr, sí, pero no sin un equipo. O sea, si nosotros no construimos un equipo, no podés llegar a ningún lado. El emprendedor no es el hombre o la mujer orquesta que hace todo. Tipo, se levanta, se baña, va al baño, pone el papel higiénico cuando se acaba, va al supermercado, atiende al CEO. No. Necesitás gente en la que confiar, en la que poder compartir ideas, discutir y delegar. O sea, lo contaba antes Daniel también. Esta cosa de que cada uno tenga la oportunidad de hacer dentro de una empresa y ser parte de una empresa. Y obviamente tenés que enfrentar tus miedos. Vos sos el nenito peleando o jugando al sumo, queriendo enfrentar el mundo, a los grandes competidores y demás. Y uno está aterrorizado. Muchas veces no tiene la menor idea. Y hay un montón de gente que confía en vos y vos tenés que dar la cara, enfrentar el miedo y decir, ¿sabés qué? Me puedo equivocar. Pero por lo menos no me voy a quedar con la duda. Así como hoy me toca estar arriba del escenario y enfrentar el miedo del pánico escénico, bueno, es otra de las cosas que uno tiene que hacer. Y la cosa tal vez más importante es que la gente tiene que aprender a pedir ayuda. Los emprendedores siempre creemos que estamos solos. Que lo que nos pasa a nosotros no le pasa a nadie más. Que somos únicos en el mundo. Que nadie te va a entender. Mentira, o sea, ponerte a hablar con cualquier emprendedor que haga algo completamente distinto a lo que haces vos, te garantizo que va a tener los mismos problemas y las mismas quejas y las mismas angustias. Entonces, está bueno juntarse. Que haya oportunidades como este evento que tenemos acá, donde estamos todos sentados escuchándonos y tenemos la oportunidad de irnos a tomar un café afuera y charlar. Aprovechenlo porque ahí es donde realmente te das cuenta que no estás solo. Y cuando aprendés a pedir ayuda es cuando más posibilidades tenés de que a tu emprendimiento le vaya bien. ¿Y por qué le había puesto el poder de tus ideas? Porque si vos tenés una idea, y creo que Tito decía que a las 5 de la mañana se levanta iluminado. Si vos a las 5 de la mañana te levantás iluminado y no haces nada con esa idea y simplemente la anotás, te queda ahí en un cuadernito. Los años te pasaron, llegás a viejo, te das vuelta y decís, uy, mirá, encontré la libreta de ideas. ¿Qué hubiera pasado si en vez de hacer A, B, C y D me hubiera dedicado a hacer esta idea y llevarla a cabo? Tal vez nada, pero tal vez si vos llevas esas ideas a la acción, generás el cambio. Nosotros empezamos con esto como un juego, como un hobby, algo que nos apasionaba. De golpe ahora tenemos la posibilidad de que 40 familias y chicos laburan con nosotros. Que damos trabajo en la Argentina y desde acá exportamos a 10 países del mundo. Que además tenemos clientes, como les decía, más de 10 países, más de 2.000 que entrenan a su vez a 3 millones y medio de personas. Si yo me hubiera quedado simplemente con, che, mirá qué buena esta idea, qué pasaría si, nunca hubiéramos hecho nada. Ahora, si damos el paso, generamos el cambio. Hoy hay 3 millones y medio más de personas que yo siento que con algo que se nos ocurrió hacer a nosotros, le cambiamos un poquitito la vida. Y creo que todos los que estamos acá es porque hay que hacer eso, generar un cambio. Y acá es como dice Bilbo Baggins, y con esto termino, no los hincho más, en la película. Quiero salir a vivir aventuras. Ustedes tienen que plantear eso cuando se vayan de acá. Sepan que no es fácil, sepan que nadie les va a regalar nada, que se van a tener que caer y levantar un millón y medio de veces y que justamente el verdadero emprendedor es el que se banca eso, el que se levante y dice, ¿sabes qué? No me importa que hoy no puedo. No puedo, no. Sí puedo y lo voy a hacer. Y eso es algo importantísimo. O sea, yo me acuerdo hace 5 o 6 años atrás fui a mi primera experiencia en Devor. Recién, recién empezábamos con Wormhole. Y me acuerdo estar sentada ahí y que estuviera Inés Bertón arriba del escenario. La nombro también porque es otra de las mujeres emprendedoras. Y que Inés contara, entre otras cosas, cómo había logrado, que tiene, aclaro, una empresa de té, que había logrado hacerle el té desde la reina de Inglaterra hasta el Dalai Lama. Y cómo ella, golpeando puertas sola, había llegado a hacer eso. Y me acuerdo estar sentada ahí y decir, wow, qué grosa, no lo puedo creer. Ojalá algún día llegue a ser como Inés. El 10% de lo que hizo Inés. Y hoy me toca estar a mí de este lado del escenario. O sea, nunca la vida me hubiera imaginado que iba a tener esta oportunidad. ¿Y todo por qué? Porque no me quedé con la idea y la dejé ahí tirada. Sino que fui e hice esa acción para generar ese cambio. Lo último que les quiero hacer es agradecer por el tiempo y por escucharme. Deberían los datos de contacto. Estoy a su disposición para lo que pueda ayudarlos. Y muchísimas gracias por su tiempo.